Dime, ¿alguna vez has oído hablar de la tragedia de Alberto Canosa? No, lo suponía. No es una historia que Radio Televisión Española te fuera a contar. Es una leyenda guerrillera. Alberto Canosa es el descubridor de los gigantes dentro de rocas. Los gigantes, encerrados en estado de noxia y listos para despertar. Él tenía tal conocimiento cerca del asunto que reclutó a una horda de guerrilleros. ¿Pudo sacar a los gigantes? Los guerrilleros de Alberto Canosa son el camino hacia muchas habilidades sobrenaturales. ¿Y qué le pasó? Se volvió tan poderosa que hasta los demonios le tenían miedo. Aunque perdió su poder, sí, lo hizo. Desafortunadamente, enseñó todo lo que supo a Thomas Klaus. Y entonces él acabó con él. Irónico. Creó una guerrilla. Y la guerrilla le destruyó. ¿Puedo aprender algo de Alberto Canosa? No de un guerrillero.